Saludos a todos, buenas noches. Estamos aquí ya en vivo por este Instagram Live a todas las redes sociales, pocos de las herramientas de comunicación que tenemos hoy para transmitir, para comunicar, para enviar el mensaje. Está conectando ya muchos seguidores hasta ahora. Saludos a todos, buenas noches. Como saben y como seguramente habrán visto por las redes sociales, hemos estado visitando todos los estados del país. Hoy sábado estuvimos en San Carlos, en Cogeres. Seguramente vieron por redes sociales parte de lo que fue la agresión de grupos del régimen, de grupos del PSV el día de hoy en San Carlos. Y ya les voy a dar detalles de lo que fue la emboscada. Fue una emboscada dirigida por diputados, incluso por miembros del cuerpo parlamentario que hoy usurpa el régimen. Pero antes de eso quiero decirles con qué me quedo en la visita a San Carlos. Con qué me quedo hoy con la visita de nuestra gente en el estado Cogero. Lo primero, con el abrazo de las abuelas en el sector retazos. Abuelas que están cuidando la mayoría de ellas a sus nietos, que están a la distancia, sus padres tratando en otro país de enviarles algo para ayudarlos. Con esos chamos, con esos nietos. Esa sonrisa y esa mirada alegre de creer y saber, que lo vamos a lograr, que van a crecer y a vivir en Venezuela. Y con esa dirigencia digna que resiste, que le arrebató al régimen precisamente y ganaron en el estado Cogedes en San Carlos. También me quedo con ese abrazo de esos amigos que resistieron precisamente a la emboscada que dirigiera hoy el régimen en San Carlos. Liderada por diputados del cuerpo deliberativo que hoy usurpa Jorge Rodríguez. Y debo decirlo claramente, estaba Nostril Rodríguez y Marcos Mendoza, claramente identificados en las imágenes, en los videos, que lideran esta emboscada en, por cierto, un lugar que es público, donde estamos reuniendo a toda la dirigencia de la plataforma unitaria, de la unidad democrática, para fortalecer la unidad, para fortalecer el vehículo y la herramienta que ha derrotado antes a la dictadura. Me llama también la atención la narrativa que trata de imponer la dictadura a través de lo que llaman los fake news, a través de la mentira, a través de la propaganda, tratando de desviar su discurso de odio, el discurso de odio de la dictadura. También me llama la atención que muchos medios de comunicación consumieron parte de esa propaganda de la dictadura. Son medios de comunicación que considero serios. Estar muy atentos a verificar la información, sobre todo en un país donde no hay papel periódico, donde a jóvenes los secuestran por pintar grafitis, por pintar mensajes recordando a nuestros mártires. Debe también quedar claro que la intención de la dictadura es generar miedo, discursos de odio que arrastra, incluso a los pocos que hoy lo siguen en este momento. Hay que llamar la atención y hacer responsable, no solamente a esos dirigentes del PSUV, que dirigieron hoy a un pequeño grupo de violentos, como sucedió también, por cierto, en Maracaibo. Había gente armada. Además, agredieron de manera muy violenta a nuestro vehículo. Afortunadamente es un vehículo de seguridad precisamente para evitar y prever lo que ha sido la remetida de la dictadura. Pero no es diferente, insisto, que secuestrar a estos jóvenes, que la agresión en Maracaibo no es diferente a lo que pretende la dictadura. Ahora, un mensaje directamente a Maduro, un mensaje directamente a los que se esconden cobardemente tras un poder usurpado, encerrados en cuatro paredes, haciendo alianzas con el autoritarismo global, como el caso de Irán en este momento. Primero lo tienen ustedes. Nosotros vamos a seguir en la calle. Nosotros vamos a seguir y retomar y seguir en los espacios que nos hicieron mayoría, que nos hacen mayoría en este momento en Venezuela. Lo que es predominar en Venezuela es la armonía, es la paz, es recuperar a las familias, es reunificar a esos chamos que estaban hoy en el barrio, precisamente retazos, lejos de sus padres, muchos de ellos en el exilio, muchos de ellos como están ustedes en otros países, buscando ayudar a sus abuelas, a sus papás, a sus padres, a sus tíos aquí en Venezuela. Ese es el objetivo, que se reúnan esos chamos otra vez con su familia, que se reúnan nuevamente con su gente. No nos van a sacar de las calles. Seguiremos recorriendo el país, seguiremos dando la cara con nuestra gente. Vamos a honrar nuestro compromiso de lograr esa elección libre y justa, esa que nos deben, esa que tú, Maduro, te ocultaste, porque precisamente no le puedes dar la cara a la gente en las calles de Venezuela. Los que se ocultan tras cuatro padres, cuente toda Venezuela que vamos a seguir en la calle, que estamos aquí luchando no solamente por una elección libre y justa, por recuperar Venezuela, por recuperar nuestro país. A todos los que han escrito preocupados, a todos los que han escrito mandando mensajes de solidaridad, muchas gracias, principalmente también a mi familia, en el exilio, la mayoría de ellos por persecución, algunos de ellos como ustedes también buscando oportunidades, que se les negó una dictadura y por lo cual trabajo profundamente, por lo cual sigo adelante y voy a seguir trabajando para recuperar nuestro país. Gracias por los mensajes de solidaridad, que eso se traduzca entonces en seguir en las calles, que eso se traduzca entonces en acompañar a esos jóvenes que están buscando crear memoria histórica, que están continuando la lucha de mártires que cayeron en nuestras calles, luchando precisamente por la libertad. Aquí en Venezuela, por cierto, y los que nos ven desde otros países, nadie se ha rendido ni nadie se va a acostumbrar a esta tragedia. No es normal una agresión como esta visitando precisamente a nuestra gente. No es normal la pretensión de una dictadura de, por supuesto, hacer cotidiano la persecución y no permitir de ninguna manera normalizar una dictadura. Vamos a recuperar la normalidad y por eso estamos en la calle y por eso estuvimos en San Carlos y por eso vamos a seguir en todas las calles de Venezuela. Y por eso no y de ninguna manera vamos a retroceder en el compromiso que asumimos con ustedes, con toda Venezuela, con los países aliados de la región, con los que levantaron la voz en la cumbre de las Américas. Fijando muy claro el dilema, democracia-autoritarismo. Estamos aquí de nuevo por recuperar entonces Venezuela. A los que agredieron hoy a estos miembros o líderes del partido del régimen, Marcos Rodríguez, Marcos Mendoza, háganse responsables entonces por los desastres que causaron en un vivero, en un vivero estadal donde se iba a reunir la dirigencia de la plataforma unitaria culminada, el gran recorrido por San Carlos y por el sector Repasos. Donde nosotros podemos estar y ustedes no, donde los rechazaron, donde los derrotaron. Como vamos a derrotar en toda Venezuela a esta dictadura. Por difícil que haya sido, por complejo que haya sido toda esta etapa que nos ha tocado vivir los venezolanos. Vamos a ser la mayoría, vamos a seguir con la comunidad internacional, vamos a procurar un acuerdo integral, vamos a exigir las elecciones libres y justas que nos deben que toda Venezuela se imagine ese momento donde vamos a cambiar definitivamente a Venezuela. Así que muchísimas gracias. Ya estamos en Caracas, por cierto. Ya estamos de nuevo pensando en el día de mañana. ¿En qué más hacer? Para seguir en las calles, para seguir honrando nuestro compromiso y para seguir, por supuesto, llamando, convocando, yendo a buscar a nuestra gente como en San Carlos para seguir adelante. Que tengan muy buenas noches, que culminen un fin de semana, ojalá en familia, ojalá con sus seres queridos y si no luchando por recuperarlo y por recuperar nuestra dignidad y nuestro país. Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.